Me pregunto si en verdad Conocernos estaba destinado Tú dime qué crees Me pregunto si también El destino eligió este camino Al igual que aquella vez Siempre me había envuelto en deseos Que nunca se cumplieran Y mutuamente nos dañaban De maneras varias Yo acababa de pensarte Ni pude excusarme bien Aquella vez en tu partida No pude hablarte Porque débil era yo No importa cuánto pasará O qué planes volverán Y tú siempre al final Acabaré buscándote Aquello que quiero decir Me atormentará Pero quiero pedirte un favor Solo quiero que ríes de pesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!